¿A quién se le ocurrió decir que yo era una persona que podía ser culpable? Héctor Jasso reveló lo que vivió por 11 meses estando tras las rejas. El ex convicto quien el día de ayer pudo ver la luz del día, tras salir absuelto de prisión, compartió el festejo íntimo del que fue objeto por parte de sus familiares y se sinceró frente a las cámaras de un conocido programa para compartir cómo fueron los momentos vividos dentro de un reclusorio. Hay una rutina donde todos los días te levantas y escuchas abrir, cerrar candados, puertas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos días más iba a permanecer ahí? ¿Estás siendo una persona que no había hecho nada, que no había cometido ningún delito? Con tristeza habla de aquellos que lo acusaron injustamente por un delito que no cometió. ¿A quién se le ocurrió decir que yo era una persona que podía ser culpable de un evento tan trágico como el que sucedió? Y sí las hay, sí hay esas personas que deciden que pasen estas cosas. Sostuvo que desde un inicio estuvo dispuesto a colaborar con la justicia, sin embargo, no le dieron derecho a réplica. Desde el primer momento que me detuvieron yo les dije que esto debía haber sido un error, que revisaran bien. A mí lo primero que hacen es me piden mis teléfonos y digo, no hay problema, tómenlos, revisen lo que quieran, les doy mis claves de acceso a mis teléfonos porque yo pensaba que al revisarlos ellos iban a entender que no estaba en los lugares que ellos decían que estaba. Y le mandó un fuerte mensaje al Ministerio Público, entidad que no midió en creer en su inocencia, señala Jasso. ¿Piensas que el Ministerio Público está para aclarar las cosas, para encontrar la verdad? Y en mi caso creo que me hicieron un solo esfuerzo desde un principio por saber si yo realmente era la persona que ellos estaban buscando. Lastimosamente Héctor vivió en carne propia el hecho de que las historias de presuntos culpables se repiten en México más de las que él creyó. Todos los que están ahí comparten un mismo problema, comparten una misma circunstancia. Finalmente alzó la voz por aquellos reclusos que siguen pagando una condena injustamente, asegurando que estaría dispuesto a colaborar para que se solucione. Me gustaría hacer algo para algunos casos que conocí, poder entender por qué no se han solucionado. Gente que lleva en procesos varios años.